Con entusiasmo, los medios oficiosos informan desde las primeras horas del viernes 19 de junio que Colombia vive un día histórico. El motivo es un día sin IVA. La noticia no puede ser más cristalina sobre la lógica dominante en Colombia. Antes, en medio y de seguir así luego de la pandemia. Sorpréndase, el día histórico no es porque el sistema tributario sufre la deseada reorganización y con ello quien tiene más pague más, en justa proporción a su riqueza de ingresos, y que el regresivo impuesto al consumo es abolido dejando de afectar el bolsillo de quienes menos tienen. No, el día histórico es porque quienes tienen ingresos fijos, ahorros, quienes tienen capacidad de consumo, abarrotan centros comerciales para seguir acumulando en sus casas infinidad de baratijas. Como es conocido en Colombia, los ricos, tanto personas naturales como jurídicas, son beneficiados por un sistema tributario que les concede infinidad de prebendas, producto de las cuales pagan impuestos igual que cualquier empleado. Una política tributaria que afecta el bienestar de millones de connacionales de escasos ingresos, ya que por esa vía el país deja de percibir más de 20 billones de pesos al año. La pandemia que azota al mundo, y como parte de este, a Colombia, propició una crisis de amplio alcance que debe motivar reflexiones continuas sobre el sistema socioeconómico que nos rige y que nos debería regir. En ello está el sistema tributario que deberíamos tener, uno que garantice justicia para todos y todas, de manera que quienes viven de su trabajo no terminen sosteniendo a los que más tienen. Y eso sucede, de alguna manera, cuando el impuesto más importante es el IVA, con el cual los más afectados en su bolsillo son quienes viven del trabajo, bien por contrato o bien sea por el rebusco.